Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la última entrevista que dio Messi a un diario deportivo catalán, se ha hablado de varios temas. El problema que hubo con Eric Avidal, la destitución de Ernesto Valverde, la llegada de Quique Setién, la famosa empresa de monetización que atacaba a jugadores, y las opciones reales de poder ganar la Champions League este año. Pero el tema estrella fue sin duda su posible marcha a otro club a final de temporada. Pues atención a esta noticia, una fuente deportiva muy importante, asegura que Bartomeu piensa explotar el mercado este verano para evitar la marcha de Messi. Y ya tiene atados a dos cracks mundiales. Se trata de nada más y nada menos que de Neymar Jr. y Lautaro Martínez. Messi ya ha confesado en la entrevista que quiere jugar con ellos en el Barça la próxima temporada, y la misma fuente afirma que el Barcelona ya los tiene prácticamente atados para la próxima campaña. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.